La quinta etapa del clásico RCN, claro, que se corrió entre Chía y La Dorada, tuvo un trámite que podríamos denominar previamente establecido. Un trámite, bien es cierto, rápido, pero luego un trámite con el control del equipo del UNE-EPM, como se vio a lo largo de toda la jornada. En los primeros kilómetros, muchos intentos de ataque desde Chía hasta el Rosal, donde se inició la primera escalada hacia el Alto del Vino, en donde no se presentaron grandes diferencias. Luego un largo descenso hasta La Vega y posteriormente a Villeta para iniciar el ascenso al Alto del Trigo, donde volvió a brillar con luz propia el corredor del equipo del Néctar de Cundinamarca, Álvaro Gómez. Otros hombres al ataque, como Fabio Montenegro, igualmente Cristian Valencia, del Coldeportes Claro, estuvieron intentando el ataque, pero siempre Oscar Sevilla al control, favoreciendo el accionario de sus compañeros, Giovanni Váez e igualmente el corredor Walter Pedraza. Luego del Trigo se inicia el descenso hacia Guaduas e inmediatamente la última exigencia en el Alto de la Mona para descender hacia Onda. En la Mona es Fabio Montenegro, del equipo del Firmesan Bogotá Humana de TV, quien se apodera del Premio de Montaña y también de la camiseta de líder de esta modalidad. Cuando llegamos a Onda e iniciamos los últimos 33 kilómetros en terreno plano y alta temperatura, 42 ciclistas hicieron parte de la gran selección y ellos, turnándose en el grupo para conducirlo, llegaron a definir con el ataque a poco o menos de un kilómetro de Oscar Álvarez, el fornido corredor del equipo de Antioquia, lo mismo que de Jair Pérez, quienes consiguieron de esta manera hacerse inalcanzables para el lote, disputando entre ellos la etapa, correspondiéndole al hombre que ya fuera en una oportunidad campeón nacional de ruta. Con esto los antioqueños consiguieron su segunda victoria, la otra había sido la de Jairo Salas, Jair Pérez hizo el segundo, el tercero fue para Oscar Pachón del equipo del Firmesan, cuarto Camilo Gómez del Coldeportes Claro y quinto Walter Pedraza del EPMUNE, que de esta manera y gracias a una bonificación en la meta volante, alcanzó el liderato con una exigua diferencia de tres segundos sobre Camilo Gómez y tres segundos también sobre John Martínez, hombres del Coldeportes Claro que han cumplido con una brillante actuación. Oscar Solís es el cuarto de la general a tres segundos y el quinto Jonathan Paredes de Supergiros también a tres segundos. El clásico RCN permanece muy abierto, teniendo en cuenta que tenemos 13 corredores en 16 segundos y exactamente un total de 30 corredores en el lapso de tres minutos. La etapa que se corre en este miércoles nos lleva hacia un arribo inédito en la Ciudadela Residencial Norteamérica, con una llegada de cuatro kilómetros, pero con salida desde Doradal para una escalada de cerca de 50 kilómetros, luego terreno llano por el oriente antioqueño, descender a Bello e iniciar esta llegada, que será fantástica teniendo en cuenta el espectáculo que se brindará allí a miles de seguidores del ciclismo. Decir que mañana podríamos estar hablando del comienzo verdadero del clásico RCN con los segundos que se puedan ganar o perder en ese arribo en Norteamérica. ¡Welter Pedraza, equipo EPM UNED! ¡Welter Pedraza, equipo EPM UNED! ¡Welter korred! y a toda la afición del ciclismo a mi familia también hablemos de la etapa donde usted tiene liderato de walter bueno una etapa muy difícil la conocemos a la perfección y aprovechamos que los rivales se han quedado en la en el alto del trigo y es así como decidimos ir por el liderato prácticamente el pn1 ayer y hoy ha estado muy bien si estratégicamente vamos muy bien esperamos seguir así apoyándonos también con óscar sevilla que nos ha dado la opción de luchar por el título cómo se maneja eso que óscar sevilla partida como favorito y al final usted es el que obtiene por epm la camiseta si son estrategias de equipo sin embargo él sigue siendo nuestro líder y esperamos alzarnos con el título para nuestro gran patrocinador e pm 1 analista y